Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ahora tú Ok Vi que tu mirada ya estabas amándome Muéstrame el camino que yo voy Tú Para ser imágenes yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensarlo y acceder el pulso Ya me estás gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos despacito Firmar las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Y sube, sube Dice Quiero ver bailar tu pelo Quiero hacer tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Y déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Ves, ya tengo toda mi piel esperándote Tengo al borde todo lo que soy Sí Oh, di Cómo te llevo hasta el punto de no volver Pide lo que quieras, te lo doy Tú Tú eres el imán y yo soy el metal No hay cómo parar lo que nos va a pasar Solo con pensarlo se acelera el pulso Oye, y sé que te está gustando más de lo normal Y que tus sentidos van pidiendo más Vamos a tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero respirar tu pelo despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo ¿Cómo? Despacito ¿Quieres tú? ¿Qué te aceler? ¿Qué te aceler? Si risas